Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Ultramobile PC con Windows 10, 64-bit, compatible con juegos para PC, Steam, emuladores, ROMs, Office, etc. Un potente ordenador portátil de bolsillo fabricado en resistente magnesio, ideal para jugar y trabajar en extrema movilidad sin renunciar a ninguna funcionalidad. Procesador Dual-Core Intel Celeron 3965i, 64-bits arroba 1,5 GHz, con Intel UD Graphics 615, RAM 8 GB DDR3, SSD 256 GB. Pantalla Hips Multitáctil de 7 pulgadas Retina, 323 ppp, con resolución Full HD 1920x1200, fabricada en cristal templado Gorilla Glass 4, teclado y ratón integrados. Altavoz y micrófono integrados. Wi-Fi Dual Band DAC, Bluetooth 4.1, 2X USB 3.0, 1X USB-C, reproductor MicroSD, salida de Video USB-C 4K, salida de Audio AUX. Batería de polímero de litio de 6.800 mAh, duración de 8 a 10 horas. Cargador de 220 voltios con toma de corriente italiana incluida. Distribuidor oficial GPD. Garantía italiana de 2 años. Asistencia técnica en italiano. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.